El trofeo del Gran Premio de México te da la bienvenida. Póster oficial de la edición 2022 y una réplica del auto de Sergio Checo Pérez muestran los años más recientes del automovilismo mexicano. La exposición temporal Museo México Gran Premio, que abre sus puertas este verano en Punto México. Durante dos semanas se mostrará un poco la historia del Gran Premio de México y nos permitirá adentrarnos al increíble mundo de uno de los espectáculos automovilísticos más populares y reconocidos a nivel internacional. Cascos y uniformes que usaban corredores mexicanos hace 60 años, como los hermanos Rodríguez, se exhiben aquí. Como es el Nomex de Checo Pérez, los cascos de los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, los autos de Red Bull, Mercedes y Ferrari de la temporada 2021. Piezas únicas que han marcado la historia. La exposición tiene lugar a 60 años de que llegó la Fórmula 1 a la Ciudad de México. Videos con las crónicas de carreras históricas muestran el fenómeno que es el deporte motor. Para regalar múltiples emociones a sus seguidores. Y más ahora que contamos con un digno representante, piloto mexicano, el más ganador en la historia. La exposición es gratuita. Abre de lunes a sábado de 10 a 19 horas, los domingos de 10 a 17 horas en Punto México, en Presidente Mazarik, esquina Hegel, en Polanco. Con imágenes de Daniel Reyes, con uno, Julio Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!